Música Manizales Tuning Club es un grupo de jóvenes que está dedicado a cambiar la monotonía de la ciudad a que todo el mundo participe del gusto de los motores de los carros como tal es bueno que hoy en Manizales que es una ciudad tan pequeña le demos a todos los jóvenes una oportunidad de disfrutar de una forma sana de una forma diferente y así tratar de compartir esta pasión este gran ánimo que tenemos nosotros por modificar los coches y hacerlos totalmente diferentes según las características que tengamos como personas Música Música Manizales Tuning Club nació el 2 de noviembre del año pasado llevamos un buen tiempo en el mercado nació con la necesidad de darle una, de cambiar como decir, la monotonía que nosotros ya habíamos hablado anteriormente y de crear algo nuevo dentro de la ciudad Música 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 En si los carros es una gran pasión, es una gran característica, es algo que lleva uno dentro de las venas es una cosa que ha nacido poco a poco y ha caracterizado porque cada uno podemos colocar un detalle diferente de nuestros coches viendo cuáles son las cualidades que tenemos nosotros como personas y proyectarlos en si nuestros coches Música 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 Nosotros hacemos actividades como basados, fiestas, hacemos salidas, participamos en campanatos de sonidos, en campanatos de tuning Hacemos muchas actividades para cambiar en verdad la monotonía y invitar a que todo el mundo se integre a este gran grupo que además de un grupo de automovilismo es un gran grupo de amigos Música Música La verdad es una gran experiencia que hemos tenido, que muchas veces nos pasamos por el lado de un carro y nos dicen ustedes son muy creidos, no, somos personas comunes y corrientes solo que nosotros también no tenemos la oportunidad de hablar con las personas pero le decimos a todo el mundo que participe y que se deje de contagiar por esta gran experiencia que es cambiar los motores y cambiar los automóviles y tener una gran experiencia Música 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 Quiero decirle a todas las personas, a todos los manizalitas o a todas las personas del eje cafetero que se unan a nosotros y que en verdad crean esta necesidad de unirse y de personalizar sus carros de una forma diferente y los invito a todos, en verdad es una gran familia, estamos con los brazos abiertos para acogerlos dentro de nuestro grupo Música Para todas las personas que apenas están empezando con sus coches, se sabe que es un poco costoso pero estamos nosotros como Manizales Tuning Club para colaborarles a ustedes en todo lo que tengan que ver porque ya que van a ser parte de nuestra familia, van a ser también parte de una gran ciudad y un grupo de manizalitas Música Música Música